Y no puede faltar los caprinos aquí en la Expo Jalisco 2022 Aquí estamos viendo el Crestón, Creadero de Cabras, Boe Rancho La Noria, Carretera, Tala, Ameca, kilómetro 13.5, Tala, Jalisco, amigos Ahí está el teléfono, médico, veterinario, Edgar Mora, celular Para todas aquellas personas que interesen en adquirir ejemplares caprinos de la raza Boer Aquí están los banderines, campeona joven reservada, campeón joven, gran campeón de la raza Primero hogares, no, 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 una chulada, amigos Vean estos corderitos, completamente cárnicos, amigos, y lecheros Qué chulada, amigos Agropecuaria, Gozarcel, 333-1788-394 Carretera, Totonilco, Tototlán, La Laja de Gómez, Tototlán, Jalisco, amigos Ahí está, vean qué chulada de animales Para los amantes de los caprinos, aquí en la Expo Jalisco 2022 Veanlos Qué chulada de ejemplares, completamente cárnicos Gruesísimos, amigos Bien gruesos, bien pesados Machos adultos Que superan fácilmente los 150 kilos, sin problema Vamos a seguir Viendo de este lado La Alteña Antonio García Ventas Ahí están los teléfonos La Purísima Zapotlanejo, amigos Ahí están, vean Un olor característico de los machos caprinos Créanmelo, amigos No puede faltar ese aroma Las empresarias Cabras Médico José Guadalupe Rubio Flores Carretera El Refugio A San Marcos Tala, Jalisco De igual manera en Tala Más empresarias Ahí están, vean Sancho ¿Cómo se necesitan? ¿Cómo se necesitan? Caja